Hay mis amigos que creen que pasó, soy maestra de la escuela y en la clase me caí. Hubieran visto el coraje que me dio, andaba que echaba chispas y a todos los castigué. A ver Javiercito, usted que me vio, solamente los zapatos estaba volteado y mi tiempo me dio. Se me va una semana del salón y a ver si cuando regrese pone usted más atención. A ver José Luis, usted que me vio, nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió. Se me va dos semanas del salón y a ver si cuando regrese pone usted más atención. A ver Ramíritu, usted que me vio, ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que yo le dio. Se me va un mes entero del salón y a ver si cuando regrese se le quita lo fisgón. José Guadalupe, usted que me vio, se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo. Aquí nos veremos el año que entra, será mi castigo querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi, estaba de frente y no me lo perdí. Aquí nos veremos el año que entra, será mi castigo querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi, estaba de frente y no me lo perdí. Mamacita.